La Salsa de Tocumba 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 Hasta Doña Mariquita goza el Tocumba La Salsa de Tocumba La Salsa de Tocumba La Salsa de Tocumba La Salsa de Tocumba Gracias por ver el video. 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 Panamá, Panamá caliente. Panamá, Panamá caliente. Panamá. Panamá caliente. 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 Los bandos sin fin Los bandos sin fin Azonga con cuero, tocando sin fin Que yo te invito a bailar, mazona, con mi cupen Azonga con cuero, tocando sin fin Aquí llegó Frank Javier, a gozarte como él, mamá Azonga con cuero, tocando sin fin Por arriba, por abajo, por abajo y por arriba, oye, que buena está, mamá Azonga con cuero, tocando sin fin Luisito es mi rinqueo, con tu ritmo bien sabroso Azonga con cuero, tocando sin fin Azonga con cuero, tocando sin fin Música No me importa, no me importa lo que me ha pasado Aunque quise besarte, apretarte y estar tendido en tus brazos Tu manera de ser, ay, tu manera de ser Me emociona tanto y tanto Me emociona tanto y tanto Me siento y nunca no puede ser Que te pueda dar todo mi querer No me importa, no, 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 no me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte, apretarte Y estar tendido en tus brazos Ovi, ovi, gracia divina Que soy tu gracia divina, por eso Dios te ilumina Ovi, ovi, gracia divina El día que me quieras serás mi alegría Ovi, ovi, gracia divina Este humilde guibarito te canta de corazón Ovi, ovi, gracia divina A doña Celia Cruz, la reina, la reina Ovi, ovi, gracia divina Espero que para usted y para mí, para usted gracia divina Ovi, ovi, gracia divina Catalina está bailando el sol Ovi, ovi, gracia divina Ave María, que lindo como la banda se inspira Ovi, ovi, gracia divina Ovi, ovi, gracia divina Yo, ovi, gracia divina Yo, ovi, gracia divina Yo, ovi, gracia divina Y, ovi, gracia divina Ovi, gracia divina ¡Oh mi, oh mi! ¡Gracia divina!